Este es el estadio municipal de Cartabio, donde semana a semana se juega la liga distrital de fútbol de primera división del balompié santiaguino. Aquí todos los fines de semana se practica el fútbol para seleccionar a quien nos representará en la Copa Perú a nivel provincial todos los años. Al final es lo mismo, la misma ruleta, todo este circuito cerrado de campeonatos a nivel de la provincia y a nivel nacional. Aquí en el estadio Cartabio llegó Luis Atocha Segura, poblador de Santiago de Cao, radicado aquí ya en nuestra localidad de Cartabio durante mucho tiempo. Él llegó a mirar, a espectar al club de sus amores, al Manuel Arevalo que jugaba el día sábado de fondo a las 4 de la tarde. Pero al bajar, al terminar el partido y al bajar las gradas del estadio municipal de Cartabio, tuvo una ingrata experiencia. Él pisó una tapa de la tribuna y se cayó. Apenas pudo sostenerse con los brazos para que esto no llegue a consecuencias mayores. El segundo tiempo del partido Arevalo con los escorpiones, en la cual me encontraba sentado en la tribuna, en la parte superior. Y al culminar el partido, procedimos a retirarnos. A la hora que estaba descendiendo, llegué a este escalón, en donde piso con el pie izquierdo. Y se deshace el bloque de cemento que tenía acá, ¿no? Y bueno, ocasionándome una lesión en la pierna izquierda, como ustedes podrán observar. Yo he caído en esta parte, hay un hueco ahí donde están los baños, creo. Y el bloque, pues, de cemento se ha deshecho, porque está el alambre, el metal, las varillas de fierro ya están deterioradas, ¿no? Necesitan un cambio. ¿En algún momento usted se percató de algún aviso, de alguna señalización? Mira, yo, como te comenté iniciando, ingresé a las 5 de la tarde a ver el segundo tiempo. El señor de la puerta no me indicó nada, ¿no? Y no tenía tampoco ningún conocimiento, o me percaté de un aviso que decía de que las tribunas estaban en malas condiciones. No tenía ningún conocimiento. De haberlo tenido, lógico, no hubiera subido, no hubiera hecho uso. Lo hubiera podido pasar a cualquiera, ¿no? Bueno, usted todavía relativamente joven, pero a un niño o a un anciano que son prácticamente de la población vulnerable, hubiera habido muchas más consecuencias. Bueno, justamente cuando yo he bajado, habían dos niños acá, dos niños a la mano izquierda y una señora en este lado, en este bloque. Yo he caído al lado de la señora, la señora Jara Posada, que vive en Santiago de Cabo y es testigo, y testigo también todos los participantes que vienen a ver acá el fútbol. A todo el pueblo, a todo el distrito de Santiago de Cabo, a tomar conciencia, porque lo que ha podido pasar esto, pudo pasar a mayores, ¿no? Pudo haber sido fatal. Hay niños, señores, damas, a veces viene toda la familia a espectar el fútbol, ¿no? El fútbol cartabino. Bueno, entonces esto ya es un peligro. Gracias a Dios no ha pasado a mayores, pero hay que tomar conciencia, ¿no? Yo también hago una reflexión y hago un llamado a toda la población a no tomar estas tribunas, porque están dañadas y pueden ocasionar un daño, bueno, mayor, ¿no? Puede suceder algo muy fatal y lamentable. Estas tribunas ya están consideradas ya en un riesgo, en peligro. Defensa Civil del Distrito lo ha considerado así. En todo caso, habría una negligencia por parte de la Liga. Yo creo que debe ser conjuntamente. Si hay una emisión ya de Defensa Civil, la Liga también tiene que tomar acciones. Como te dije inicialmente, cuando yo hago la compra de mi ticket para ingresar al estadio, debió el señor haber comunicado, porque en la puerta no ha habido una advertencia. Recién la advertencia la han puesto el día domingo, me parece, y además esto no es una señalización correcta. Poner un muro, una lata con un fierro, eso no significa que no debemos de usarlo, ¿no? También tenemos que ver acá la municipalidad, todas las autoridades competentes tienen que tomar cartas en el asunto, ¿no? ¿Su herida le generaba algún gasto? Claro, he tenido que comprarme unas cremas para la hinchazón, por mis medios, ¿no? Bueno, para poder aliviarme el dolor, ¿no? Como ustedes podrán ver. ¿Una contribución de contaminación de repente, no? Bueno, por eso yo estoy acá en este medio, para dar a conocer, sobre todo y dar conciencia a todos los que vienen a deleitar, como te dije, el fútbol cartabino, ¿no? Porque esto pudo haber sido fatal y no queremos que suceda. En el momento que usted pasó también, me comenta que pudo hablar con un representante de la liga, ¿qué es lo que le dijo en ese momento? Sí, justamente creo que su medio de comunicación estuvo acá, pero estaban ya entrevistando a los jugadores, ¿no? No se pudieron ustedes percatar en ese momento, porque yo estoy seguro que si ustedes hubieran estado todavía acá en la parte superior, no hubieran podido filmar, no grabar lo que ha sucedido. Sí, justamente un dirigente del Manuel Arevalo me comentó que le hizo hincapié al señor Gamboa, ¿no? Que es miembro de la liga distrital. Luego de que haya pasado esto, ya se han retirado la gente, digamos, ellos han venido a ver, ¿no? El bloque dañado, pero bueno, no sé qué acciones irán a tomar, porque el día siguiente simplemente hay un letrero que no hagan uso, pero eso no basta, deberían de poner un muro de contención a la entrada, no sé, bloquearlo para que ya no ingresen. Luis Atocha asegura, recomienda que la liga debe tomar cartas en el asunto, así también como la municipalidad. No olvidemos que este estadio está en sesión de uso a la municipalidad, es decir, la empresa Cartabio le dio en sesión de uso el gobierno del señor Enrique del Campo y hasta ahora pues está bajo esa modalidad, es decir, la municipalidad puede refaccionarlo, puede acomodarlo mientras dure la sesión de uso. El estadio municipal de Cartabio es un peligro latente, la tribuna es un peligro eminente y en cualquier momento, si no se toma cartas en el asunto, va a derribar en cosas.